nos vamos a mostrar cómo quitar las contras de la calavera desde aquí arriba vamos a botar esta tapita y vamos a quitar estos uno, dos, de abajo de aquí trae otro del lado de acá ya se la botamos vamos a aflojar, son tornillos 10 dado 10 o llave 10 aflojan aflojan el que está aquí y desenchufan el el conector que está aquí para agarrar todas las luces solamente le van a picar aquí en la esquinita y lo lo van a botar bueno, lo vuelvo a meter de esta parte de la esquinita hacen presión sale ya quitando los tres tornillos le pegan de la parte de aquí con un desarmador con algo para que hagan presión hacia afuera para que la suba y ya la saquen fácilmente ahí quedó y ya la suba Gracias.